Bueno, hoy nos encontramos acá por el Día Mundial del Ambiente. Estamos desarrollando una actividad con jóvenes, un encuentro de jóvenes por el ambiente que se desarrolla en simultáneo en tres puntos de la provincia, acá en Reconquista, en Cañada de Gómez y en la ciudad de Santa Fe. La idea es poder hoy contarle a los chicos de distintas escuelas algunas acciones y algunas cuestiones que venimos trabajando desde el Ministerio de Ambiente de la provincia de Santa Fe y desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, articuladamente entre distintas áreas, en cuestiones ambientales que se dan no solamente desde acciones de... perdón, me trabé. No, está bien, acciones ambientales, por ejemplo, ¿cuáles? No, quería decir no solo de acciones ambientales concretas, sino de qué actividades y qué otros ministerios, otras áreas están influyendo en poder realizar estas acciones en esta crisis climática que hoy estamos atravesando. Esto es en simultáneo y la participación de los jóvenes para nosotros es la parte más importante y si bien nosotros queremos compartir con ellos, venimos también a escuchar qué es lo que ellos piensan y qué acciones ellos creen que pueden realizar sobre este lugar. Así que, bueno, importantísimo para nosotros poder tener la participación de ellos en estos tres puntos y poder articular en los tres lugares de la provincia. Vemos al secretario Baggini, una posición de cuánto se ha hablado del Parque Nacional Jaucanigás, ¿cuál es la realidad hoy? ¿En qué etapa está? ¿Dónde está el proyecto? Bueno, primero me gustaría hacer un aporte respecto a la jornada de hoy. Respecto a la jornada de hoy y algo que me parece muy bueno resaltar, el Día Mundial del Ambiente cumple 50 años, la Organización de las Naciones Unidas promueve estas cuestiones en jóvenes de todo el planeta que reconquista. O sea, no esté afuera de eso es algo muy importante, que reconquista esté conectado con localidades del centro y sur también es importante y lo más importante es que hoy se van a tratar temas vinculados a bosque nativo, no puntualmente el proyecto de área protegida porque ya se trabajó en toda la localidad coordinado con educación y con los municipios, como dije hace un ratito. Se va a trabajar el tema de fauna, se va a hacer un enfoque de las especies en peligro de extinción o no. Se va a trabajar algo de cambio climático y se va a contar el tema de agua y cloaca para ver en un taller posterior, esto es en un breve tiempo, que los chicos opinen de cómo se pueden insertar en bosque nativo, qué opiniones pueden tener sobre el tema de flora y fauna, qué opiniones pueden tener sobre cambio climático y la naturaleza. Puntualmente de eso se trata la jornada de hoy. Con respecto al proyecto, más de lo que le dije no le puedo decir, el proyecto está tratándose en la legislatura, es un proyecto, no es nada cerrado, proyecto que requiere el tratamiento, que requiere la opinión de las comisiones de las cámaras, que después los legisladores lo votarán, como es el ritmo de la democracia con ese proyecto. Nosotros hoy puntualmente no vamos a hablar de eso, ya lo hablamos, nos extendimos, fueron talleres con más de 2.500 chicos en todo el Jaucán y Gás. Por eso hoy también, en el Día del Ambiente, queríamos sumar algunas otras cuestiones que tienen que ver con biodiversidad.